peligra la relación de cristiano dalicasu se ha vuelto viral un vídeo en tiktok en el que una fan relata su historia de amor con un famoso y se especula que se trataría del reconocido cantante de regional mexicano por lo que él podría haber sido infiel a su actual pareja en redes sociales ha dado mucho de qué hablar el material en el que presuntamente se cuenta de manera detallada la experiencia de la joven saliendo con el que podría ser cristiano dal en el vídeo se explica que todo surgió luego de un encuentro en un antro de aguas calientes pues ahí el cantante se mostró muy cariñoso y hasta le robó un beso la mujer en cuestión se llama y beth saldívar y aunque no hizo mención de ningún nombre si dio indicios sobre quién podría ser el involucrado esta es una historia de amor de una semana hace como tres semanas me fui de antro y en ese antro estaba un vato que es famoso un cantante yo ya lo había visto le eché el ojillo porque está de buen ver de repente voy al baño y en una de esas que nos cruzamos y nos quedamos así como te vi me viste en referencia a primera cita de karim león yo ya sabía cómo se llama este artista pero la neta me hice pendeja se me quedó viendo y me dijo que chulos ojos tienes y beth pero como ya saben que los hombres son muy mentirosos y más los músicos pues que me dice no quieres mejor ir al after y yo respondí que sí agregó en su vídeo también asegura que después de salir de after la llevó hasta la puerta de su casa en donde le robó un beso mi vecino lo vio y se quedó así como de wey este artista está viviendo aquí les juro que dije este wey ya no me va a hablar nunca o sea no es que yo me sienta menos pero porque se fijaría en mí si era de tener un chingo de morras porque es alguien muy muy famoso al otro día me marcó yo pensé que no me iba a hablar ni me iba a mandar mensajes pero me ha estado mandando mensajes y la neta no le hago caso inmediatamente los cibernautas se dieron a la tarea de investigar y sacar teorías sobre quién podría ser el cantante mencionado en el vídeo ya que debido a las descripciones que la joven menciona como el parecido con su hermano así como el hombre recientemente se convirtió en padre las teorías sobre la supuesta infidelidad del intérprete de botella tras botella incrementaron y es que se parece a mi hermano por eso no me puedo fijar en él aparte el vato es casado y la esposa o novia acaba de ser mamá los hombres son bien cabrones a veces y yo no quiero ser fundada por la sociedad por andar destruyendo matrimonios separando familias si bien cristiano dal se ha visto envuelto en cientos de polémicas con respecto a su vida sentimental lo cierto es que no existen pruebas suficientes para demostrar su infidelidad a la cantante caso ya que las últimas semanas se han mostrado muy felices en los eventos a los que han asistido juntos